Muy bien, che, hagamos los sorteos. Primero, vamos a ver quién se va a Salta, regalo del show y su al... Perdón, y last minute, y last minute. Regalo del show y last minute. Tengo todos confundidos los regalos hoy. Se van a Salta, que se detenga ya. Teléfono terminado en 532-532. Se va nada más y nada menos que a Salta, regalo del show. Qué lindo lugar, qué lindo regalo. Y tenemos los ganadores. Ya están los ganadores, mirá, Cantina Don Carlos, acá está, mirá, son cuatro. María Belén 270, Adriana Ávila 701, Silvina 675 y Ángela 316. Para la Soledad de Rabón, ahí tenés el collarcito, mirá qué bonito que está. Qué lindo que está, la verdad. Paula 731. Y Onda Sport tiene un regalazo también para hoy, Onda Sport. Mirá esas zapatillas, Adriana Sosa 938. Adriana Sosa 938, el DNI, se lleva el premio de Onda Sport. Tienen que pasar hoy de 15 a 18 por pasaje Garibaldi 860 con el documento. Poneme el ganador del viaje a Salta, a ver quién es el ganador. Paola Bianchi, de Barrio Alta, Córdoba. Paola. Muy bien, Paola. Felicidades de Barrio Alta. Muy bien, señores, nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. No, 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 no.